En la cruz de un puñal En la cruz de un puñal En la cruz de un puñal En el mar de la gloria Y la goros de aguita se va a entreverar Echa canto en la copta y al guitarra Y la goros de aguita se va a entreverar Echa el canto al guitarra ¡Vamos con esa segunda!